Bienvenidos a Destinos y Tendencias, soy Marlene Newler. Estamos nuevamente en Nordelta para mostrarles más diseños de mi colección, les va a encantar, ¿me acompañan? Me gusta desfilar, ver pasarelas, poses, publicidad, me gusta hacer todas esas cosas. Miro muchos videos de Victoria's Secret y de modelos de Rusia, Moscú u otros países que me encanta. Estudié de 2018 hasta el 2019, estuve en la Academia de Roberto Piazza. Y ahora me sigo capacitando en Dejesus Academy. El coach es divino y me enseña muy profesionalmente. Mínica de Golden Network ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!